El Grupo Joven de la Hermandad de Jesús organizó por primera vez el pasado sábado la salida procesional de una Cruz de Mayo que dejó patente la implicación de las nuevas generaciones por nuestras tradiciones y el respeto y saber hacer hacia nuestras costumbres cofrades. Esta hermandad además ha iniciado esta semana solemne triduo al Santísimo. La procesión del pasado sábado que recorrió algunas de las calles más populares del barrio de San Miguel contó con la participación de los grupos jóvenes del resto de hermandades de Marchena. La Cruz que en varias ocasiones ha portado el titular de la hermandad del Viernes Santo se ubicaba en el antiguo paso de San Juan con su dario y faldones realizados desde el grupo de costura de la hermandad de Jesús y con las maniquetas antiguas de la Virgen de las Lágrimas. La banda de cronetas y tambores Centuria Romano Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Carmen acompañó al paso. La salida de esta Cruz de Mayo tenía lugar desde su casa de hermandad a las siete y media de la tarde y Jesús Moreno era su capataz acompañado de José Guisado y Agustín Martín. Por otro lado, desde este lunes y hasta el próximo miércoles, la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra, con motivo de la festividad del Corpus Christi, solemne triduo al Santísimo con exposición del Santísimo Sacramento, lectura bíblica, meditación y bendición eucarística. La hora prevista a nueve de la noche en la Parroquia de San Miguel, estando precedido y predicando, el Padre Fray Tomás Javier Gagos Otelo, Párroco de San Miguel y Director Espiritual de dicha archicofradía. Asimismo, la hermandad asistirá corporativamente el jueves 4 de junio a la procesión del Corpus Christi, siendo la misa preparatoria a las ocho de la mañana en la Parroquia de San Juan Bautista, quedando citados todos los hermanos a la conclusión de esta para participar en el cortejo de la hermandad. Estos cultos ponen especialmente de manifiesto el carácter sacramental de dicha hermandad, se afirma.